Ya no era así, pero bueno, ya fue, no pasa nada. Me olvidé de descargar el otro. Bueno, en este nadie se va a dar cuenta. ¡Vamos Brasil! Dicen acá en el chat. Sí, ahora me está tirando un poquito mal en camisetas para Países Bajos, con Virgil, la verdad. Pero bueno. ¿Te gusta Virgil a vos? Y me encanta Virgil a mí, la verdad que sí. Bien, yo banco eso. Es del got talent que hicimos con el tema de los países, boludo, y me papió. Sí, amigo. Es la actez. Esta es la actez. Ah, yo le mandé go ya. Pero se están moviendo todos. No, ofi, dicen. Esto es ofi. Ofi, 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 perdón. Bueno, ahora sí. Arrancó el partido, señores. Ya se está moviendo la pelota. Tenemos Hacksball Champagne. Está jugando Países Bajos. Brasil, Brasil, Países Bajos. Y ya la va a mover Enzo Fernández, saliendo del fondo para Países Bajos. Luquitas que la tiene, Luquitas que rebota. Se me estoy escuchando doble. Se me estoy escuchando. Mía, mía, disculpame. No pasa nada. Ahí la va a tener Edwin Van Der Sar, Grana. Kou que la tira hacia el medio, pero no va a encontrar a nadie. Y la va a tener a Estrellita, que se la deja para Nessio. Que venga Mazda. Ojo que viene el ataque de Brasil. Primero con Mazda. Buena pelota. La iba a correr, pero la sacó bien Quintero. La tiene ahora Grana. Grana en la esquina. Vamos a ver contra Destroy, contra Mazda. Coutinho que llega a ayudar a la grana. Sale bien. Destroy. Y Estrellita que la tiene el Tier 1 que se la pasa a Mazda. Buscaba el centro de rifle, pero no salió. La tiene ahora Estrellita mandando hacia la esquina el balón. Mazda que se da la vuelta. Busca el centro. Bien anticipando ahí Quintero. Las intenciones de Bamper de pegarle al arco. Casi que le gana la pelota a Mudrik, pero bien cortado por Memé. El Tier 1 de Países Bajos. Y ojo que ahora se viene Tori. Se viene Birkir, el islandés que quería con la pelota. Pero no va a poder ser. Va a salir hacia el fondo. Y la va a tener Luquitas, el arquero brasileño. La tiene Necio. Sale la pelota disparada. Le va a caer a Edwin Van der Sar en el fondo. El 1 de Países Bajos el día de hoy. La va a tener Quintero trabada con Bamper. Pero ojo que se viene Mazda. Bamper que toca de nuevo con Estrellita. De primera otra vez para Bamper. Buena devolución. Y ojo que se viene Bamper por un centro. Lo va a tirar. No, prefiere con Mudrik atrás. Y ahora sí, Mudrik. Vamos a ver qué hace. Muy bien, no lo dejaron girar. Enzo Fernández marcándolo de atrás. La tiene Quintero. Quintero con Enzo Fernández. Vamos a ver qué hace Enzo. Cómo sale de Mudrik. Número 6 contra número 8. La tiene Quintero. Abel. Abel con la pelota. Comandando el ataque para Brasil. Mudrik que busca el centro. La tiene Bamper. Se va la pelota hacia abajo otra vez. No puede salir por el momento. Países Bajos. La tiene Abel tocando para Mudrik. El remate, el rebote de Van der Sar. Que se va a ir para arriba. No pudo pegarle hacia el arco. Bamper le cayó muy encima la pelota. La tiene Estrellita. Tocando hacia abajo con Abel. Abel con Bamper. Grana. Quintero. Quintero del fondo. Va a salir con Enzo Fernández. Bien. Saliendo con clase. Enzo Fernández. Estirando Magia ahí ante Estrellita. Pero no pudo salir su equipo. Termina cayendole la pelota de nuevo a Brasil. El centro para Mazda. Y no le pudo pegar Mazda. Se quedó a muy poquito de casi cantar el primero. Se estaba re lamiendo ya Mazda. Pero no le pudo pegar. Terrible. Ahí la casi chance del primero para Brasil. Y el primero del partido. Ojo que se viene nuevamente Brasil. Sigue atacando Brasil. Es todo juego de la selección verde-amarela. La tiene Grana. Grana. Que mete un pase filtrado para que no encuentre Tori. Que se va a la vuelta. Pero bien marcado por Abel. La tiene ahora Coutinho. Birkir el islandés en la esquina. Va a tirar el centro. Estrellita que lo desvía bien. Y bueno. Cacé, por el momento que estás viendo en este encuentro. Una corrección. Me parece que Birkir esa bandera es de Islas Feroe. Pero bueno. No quiero tirar acá cualquier cosa. Pero bueno. La verdad el encuentro bastante trabado. Domina un poquito más Brasil. Lo pone un poquito más en su cancha Países Bajos. Cuidado con esto. Cuidado que se viene Múdric. Tapó Andersar bien. El arquero atento con el tiro de Múdric. Sí, podés seguir si querés. Sí, no. Que estaba diciendo eso. Lo está metiendo Brasil a Países Bajos poco a poco. No consigue salir correctamente. Después tuvo esa la de Birkir que no pudo pasársela a Enzo Fernández. Que por cierto. Lindo. Le tiró a Enzo. La verdad. Mucha calidad en este partido. Estamos viendo. Sí, sí. Por el momento están tanteándose. Pero Brasil me parece que es la que más se acerca. Vamos a ver quién puede romper el candado. Quién puede romper las tablas. ¿Cuál? Karateka. La tiene Mazda. Mazda con el centro de una. El rebote que lo sacaba bien del fondo Países Bajos. La tiene Enzo Fernández. Enzo Fernández saliendo con el islandés. Perdón. La tiene Grana. Con Coutinho. Coutinho que la tiene. No podía pasar la estrellita. La tiene más. La pasa y filtraba para Bamper. Bamper que lo busca Mudrik. Nuevamente para Bamper. Pero cortó bien Grana. La va a tener Enzo. Enzo que lo buscaba el islandés. Pero está muy lejos. Tori. Está muy lejos Birkir. Ojo el rebote que le va a caer a él mismo. Trabo bien. Lukitas. Bien ganando la pelota. Lukitas. Sale Lukitas. Mudrik que no podía. La tiene Memé. Memé con Enzo Fernández. Que desprobaba un pase largo que le va a caer a Lukitas sin problema. Vamos a ver cómo sale. Va a salir con Abel hacia abajo. Abel por la línea. Cuidado que la ha perdido Brasil. No. La recupera muy bien. Mal pase. Ahí de Países Bajos la tiene Mazda. Necio. Necio con Mazda. Mazda con Mudrik. Ojo que podía ser buena. Pero lo cortó bien Grana. No le terminó saliendo muy bien el pase a Mudrik. La va a tener ahora Quintero. Enzo Fernández. Abel. Abel con la pelota. La tiene ahora Lukitas. Lukitas con Abel. Abel que buscaba el pase filtrado. Cortado bien por Quintero. Que sale como siempre. Estamos acostumbrados a Quintero verlo correr toda la cancha. Un jugador que tiene mucho oficio y muchas ganas. Muchos pulmones para correr durante todo el partido. La tiene Quintero. Memé. La va a buscar el islandés ante Lukitas. Que sale bien. Coutinho que buscaba el pase. Pero lo cortaron de forma buena. Y ojo que ahora se viene la contra de Brasil. Lo tiene Mudrik solo a Amper. Se la va a tirar rebotada. Y vamos a ver que inventa Amper. El centro con Mazda. ¡Gol! ¡Gol! De Brasil, señores. Lo hizo Mazda. Buena jugada de Brasil. Buena contra Letal. Centro de Mudrik. Para Mazda. Nada que hacer para el arquero. Y es el primero del encuentro. Cacé, ¿cómo lo viste? Muy bien. Buena jugada. Se desmarcó muy bien Bumper. Que creo que es el que tira al centro. Y Mazda. ¡Para, espérame que viene el islandés! Ese fue el remate para afuera. Cuidado que se distraía un poquito el fondo de Brasil. Ahora sí. Bueno, espérame que se ve en el centro. La sacó bien Lukitas. Ahora sí que hace. Que estaba Mazda contra Grana. Y Grana le deja un espacio. Le deja un momento. Un segundo. Se aleja de Mazda. Y en ese segundo la clava Mazda. Hermoso. Adentro del arco de los Países Bajos. Así que nada. 1 a 0. Y merecido. Sí, sí. La verdad sí. Yo también creo que merecido. Porque por el momento Brasil está mostrando más condiciones en el partido. Ahora tiene Bumper. Bumper veremos qué inventa. Bumper contra Grana. Traba Grana en el fondo. Sale Grana. Le va a caer la pelota. Necio con Mazda. Que se quería dar la vuelta. Pero lo cortó nuevamente Grana. La va a tener Birkir. Se la llevó Birkir. Le ganó Lukitas. Cuidado Birkir. Que la tiene. La tiene Birkir. Vamos a ver. Aguanta el cuerpo. Se le fue el remate. Para afuera. El islandés. A Tori. No pudo hacer. Era buena chance igualmente. Pero no pudo concretarla de la mejor forma. La tiene Coutinho. Que rebota la pelota. Le va a caer a Bumper. Bumper. Que no podía. Estaba completamente solo. Y esto es pelota para Países Bajos. Que se va a venir al ataque. La va a tener Coutinho. Tirando la pelota. Contra Necio. La sacaba Necio. Abel. Que la quiere sacar del fondo. Ahora sí señor. La saca Abel. La tiene Necio. Necio que rebota. Contra dos jugadores. Sale Necio. El rebote nuevamente para Tori. Que no podía controlarlo. Abel. La da una mano estrellita en el fondo. La va a tener ahora Quintero. Que recupera el balón. Casi que venía el remate de Coutinho. Pero no pudo ser. Le quedó un poco lejos. La tiene Memé. Memé atrás con Grana. A todo el equipo de Países Bajos. A bala hacia el ataque en estos 6 minutos del primer tiempo. La tiene Enzo Fernández. Enzo Fernández con el centro. Coutinho. El remate que se le fue para abajo. La va a tener Enzo Fernández. Necio que la saca muy bien. Y le va a caer en la pelota a Van der Sar. Que cuidado que se complicó. La perdió Van der Sar. Pero esto no va a ser peligroso. Ni mucho menos. Porque ya la tiene de nuevo el 1. La perdió nuevamente Van der Sar. Cuidado. Que no está seguro. El arquero de Países Bajos. La va a tener Abel. Sigue con el juego controlado. Brasil por el momento. Pero el centro que le va a terminar cayendo a Mazda. Se lo va a dejar a Necio. Lo va a aguantar a Mazda. Ahora sí. Viene para él. Viene para el número 4 de Brasil. Que está desbordando por el momento. Por la banda. La tiene Necio con una estrellita. De primera para Necio nuevamente. Vamos a ver qué hace Necio. La sacó Grana. Grana por el momento te diría. Defendiendo bastante bien en Países Bajos. ¿No? ¿Qué haces? ¿Vos qué opinás? Uy. Para que lo mufea. Ahí viene el tiro. La sacó. Van der Sar y Grana. Que se confundió justo cuando te dije. Que eso es tremendo. Igualmente te iba a decir que no. Porque el gol llega un poco por su responsabilidad. Sí. Puede ser. Sí. Pero bueno. Cosas que pasan. La tiene Quintero. Meme que la va a sacar del fondo. La tiene Necio. Mazda. Mazda que va a buscarle la espalda de Bamper. No. La tiene ahora Necio. Necio con el filtrado para Bamper. Buenísimo Bamper. Buscaba el centro para Mudrik. Pero no llegó. La va a sacar ahora Quintero. Estrellita. Quintero que la va a controlar. Quintero que lo busca Coutinho. Lo presionaban con todo a Coutinho. No están dejando salir por el medio campo. Es una presión bastante alta de Brasil. La va a correr ahora Luquitas. Ante la marca de atrás del islandés de Tori. La va a sacar hacia arriba bien Luquitas. La tiene Necio. Necio que rebota. Necio que rebota con Mazda. Salen con unos toques rápidos ahí. Le va a quedar a Van der Sar. Que la ha perdido nuevamente. No está fino con los pases. Van der Sar. Ay yo me di cuenta que dejé frenado el timer. Soy medio imbécil ¿no? Me parece. Bueno. 30 segundos. Me dicen que ahí en el chat. Así que. Cosa que pasa. No sé cuándo frené el timer. ¿En qué momento frené el timer? Bueno. En el gol seguramente. En el gol. Sí. La tiene Coutinho con el islandés. Afuera señores. Afuera. El remate del islandés era buenísimo. Y ojo que viene la última chance. No. La va a sacar Necio. No puedo ser. Y ahora sí. Se terminó en el primer tiempo señores. Por el momento. Se va en ventaja hacia el vestuario Brasil. Con gol de Mazda. ¿Cómo lo viste Cacé? Partido parejo. Lo empezó a equilibrar un poco Países Bajos. Después del gol. Obviamente. Tenés que ir a buscarlo. Y nada. La verdad. Bastante. Bastante correcto ambos equipos. No siento que Países Bajos esté siendo totalmente superado. Si le cedieron mucho el control a Brasil. Obviamente tienen que aprovecharlo. Son jugadores experimentadísimos. Y lo van a aprovechar. Dales una buena pelota. Y te la clavan. Te dormís en una marca. Y te la clavan. Como pasó con Grana. Así que. Bastante Brasil que es un cambio. Entra Under. Sí señor. Va a entrar Under. Y de repente se cambian las camisetas. Bueno. Hermosa esta camiseta. Están perdidas para un. Me gusta mucho la de. Ah no. Ya no me gusta mucho. Me gustaba cuando estábamos en pausa. La de Países Bajos. Pero ahora ya no me gustó. Y la otra. ¿Qué es eso? Coso. Estamos viendo el Inter de Milán. Contra el Lazio. ¿Qué puede ser? Parece. ¿Viste este cosito de los aire acondicionados? ¿Cómo? La banderita esta de Tierra del Fuego. Parece la. La camiseta. Ah. ¿Es que es verdad? La de Brasil. Cualquiera. Bueno. ¿Te tiro un datito? Sí. Decime. Dale. A ver. Tírame un datito. Estaba en lo correcto. La bandera. Epa. Eso fue mío. La bandera que tiene. Virkir ahí. Colocada. Era de Islas Feroes. Genial. Muy bien. Conocedor de la geografía. Y de las banderas mundiales. Acá casi. Bueno. Parece que País Abajo va a salir con la camiseta azul. Bueno. Arrancó ya el segundo tiempo. Señores. De repente Brasil tiene otra camiseta. Que parece. Un poquito más lila. Bah. Lila no. Más florescente. Quiero decir. La tiene grana. Y arrancó el segundo tiempo. Ahora sí. Puse el timer de cero. Gente. Pero este es el segundo tiempo. Así que no. No se asusten. Segundo tiempo. Arrancó. La va a tener Mudrik. Contra Quintero. Era buen centro. De Quintero. Pero lo cortó bien. Estrellita. Era buena chance para País Abajo. Que busca remontar el partido. Pero ojo. Que se viene Mazda. Al arco. Palo. Palo. Señores. De Mazda. Era muy buen tiro de primera. Pero se estrelló contra el palo. Y ojo que ahora se viene la réplica. El islandés. Que prueba de una. Palo. Otra vez. Que locura. No lo puedo creer. Palo de acá. Palo de allá. ¿Qué está pasando gente? El islandés y Mazda. El palo. Pudo haber sido. Estirar la ventaja para Brasil. Y el empate. Para País Abajo. No lo puedo creer. Terrible lo que acaba de suceder en la cancha. Ojo que insiste. Países Bajos. Con el centro de Coutinho. Enzo Fernández. Memé. 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 La sacó Estrellita. La sacó Onder. El tiro de Coutinho. Que lo terminó sacando Onder. Bajo los tres palos. La va a tener ahora Grana. Se está animando Países Bajos. Y ojo que está al caer. La tiene Grana. Mazda que lo quita del camino a Grana. Estrellita que sale. Pero no va a salir por mucho. Porque ya la tiene Edwin Mardersar. Enzo Fernández que la tira hacia atrás. Obligado. Pero la va a recuperar Memé. Memé que le pone todo el cuerpo a Mudrik. La va a sacar arriba con Quintero. Quintero con Grana. Coutinho. Coutinho. Que buscaba la pelota. Coutinho. Gran pase filtrado para el islandés. El centro de una. Pero no había nadie en el arria. La va a tener ahora Abel. Mudrik. Bumper. Estrellita. Gran salida de Brasil. Toque y toque. La tiene Necio. Necio con la pelota. Necio que lo va a buscar a Mazda. Pero lo cortó bien Grana. Igualmente la recupera Mudrik. La va a poner a correr a Edwin Mardersar en el fondo. Y a Bumper que la va a recuperar. Casi que tiraba al centro Mazda. Pero no llegó por un centímetro. La tiene el islandés Tori. La va a tener Virki. El Tori. O el islandés como le quieran hacer ustedes. Estrellita trabó contra tres jugadores. Y ojo que ahora se viene Brasil. Coutinho que no podía. La tiene Necio. Memé que corta en el fondo. Se la ponen de nuevo para que corra Necio. La tiene Necio. Contra la esquina. Contra Coutinho también. La tiene Estrellita. Gran pase filtrado. ¡Vamper golazo! ¡Gol! De Brasil. Señores. Por favor. Qué jugada. Qué pase. Y qué remate. ¡Vamper! Terrible. ¡Terrible! Qué pase. Le puso Mazda. Qué pase. Que puso filtrado ahí el jugador anterior de Brasil. Y Vamper que remató. Qué más ropa nada que hacer otra vez para Van der Sar. Y se pone 2 a 0 lo encuentro. Cacé. Qué locura de gol. Necio me dijo que confíe. Y yo confíe. Le metí todos mis puntos a Brasil. Y me están respondiendo bastante bien. Muchas gracias jugadores brasileños. El pase que le mete el Cerecita a Mazda. En una posición re jugada. Re contra. ¡Uy aguantame que se viene el Islandés y está solo! Es esta Islandés. Hacelo por el descuento. Islandés. ¡Gol! ¡Gol! Países bajos señores. Lo hizo el Islandés. Una contra que quedó muy mal parada. Brasil no había defensa. Pase de Coutinho. Para Virkir que no perdonó. Y esto se pone interesante. 2 a 1. Y pará. Ahora te dejo Cacé. Porque se viene Bumper controlando con Brasil. Se guarda la pelota a Bumper. Le va a tirar el centro a Mazda. Era buena la intención. Ojo que viene el tiro. La sacó bien Van der Sar. Bien posicionado. Ahora sí el 1. Y ahora sí. Se puso interesante el partido Cacé. Bueno. Yo estaba hablando del pase de Estrellita para Mazda. Que la había devuelto espectacular. Y después llega el gol de este de Países Bajos. Autos Context. La verdad. Porque ni siquiera vi la jugada. No sé qué pasó. El arquero estaba muy salido. No había ningún lateral ahí para agarrarlo a Virkir. Y como siempre Virkir no te perdona. Este gol me hace recordar a uno que hizo en el Atlético de Madrid. Cuando la temporada pasada... ¡Cuidado que se viene el segundo! ¡Se viene el segundo! ¡Goooooo! ¡Goooooo! De Países Bajos, señores. Lo hizo Virkir nuevamente. Aumenta la cuota goleadora. Y pone en tablas el partido. A falta de 6 minutos en este segundo tiempo. Y se puso picante. El islandés, por el momento, llenando de goles a Países Bajos. Sí, sí, sí. De vuelta, vas a acordar... Es que esto me gusta de Virkir, ¿vale? Vas a acordar a los goles que hizo en el Atlético de Madrid que son literalmente iguales. Goles de Virkir, ¿vale? De aprovechar el error de que no te perdona una sola. No te perdona. Complicado remate. Porque encima la esquina... La pone en la esquina perfecta. Cuidado con esto. ¡Golazo! ¡Gol! De Brasil. Señores, lo hizo Mudrik. Asistencia de Necio. Mudrik que definió a quemar ropa pegadita contra el palo. Y dice Mudrik que pone de nuevo en ventaja a la canariña. Se pone Brasil por 3 a 2. Y tenemos partidazo ya. Che, no da para comentar este oro. No puede ser. El pase fue de Necio. Hermoso que recibió con toda la defensa de Países Bajos desde la parte de arriba de la cancha. Mudrik totalmente solo entrando al primer palo. No pudo hacer nada a Soleriot o Edwin Van der Sar. Y se pone de vuelta adelante Brasil. Es un partidazo. Ida y vuelta totalmente para cualquiera. Sí, señor. Sí, la verdad. Sí, para cualquiera. Ahora sí. Porque por más que esté en ventaja Brasil esto... No sabemos cómo puede terminar. Y tenemos tiempo todavía por delante. Vamos a ver qué pasa. Van der Sar saliendo súper lejos del arco. Para cortar la bumper. Lo va a cortar. Cuidado que casi que se le escapa la pelota. Ojo, Mudrik que recupera. Ante el intento de salida de Quintero. La va a tener Quintero. Veremos cómo se arregla Quintero. La va a tener Enzo Fernández. Enzo Fernández que está muy complicado. Mudrik gol en contra de Van der Sar. Gol de Brasil, señores. Gol en contra de Van der Sar. No está teniendo la mejor noche Van der Sar. Yo no quería decirlo. No quería ser malo. Pero no está teniendo la mejor noche Van der Sar. Y bueno. Se pone ahora sí. 4 a 2. Intentaba Mudrik el remate. Y terminó siendo en contra del arquero de Países Bajos. Habías dicho que Saleriot se había dado un tiempito del Hacks, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Se notó. Y se está notando. Igualmente, no es por no echarle toda la culpa a Saleriot. Porque por algo está ahí la pelota. Y para mí, señores, saquen una foto. Porque va a ser de los pocos errores de Quintero que van a ver. En toda la temporada. Él mató a Enzo Fernández. Él tenía la marca encima. Y después Enzo no podía hacer mucho. Después se la termina metiendo Saleriot en contra. Así que nada. El partido 4 a 2. Y sigue abierto, ¿eh? Realmente tuvimos goles de Virkir. A 20 segundos de distancia de cada uno. Puedes pasar cualquier cosa, realmente. Sí, señor. Y ojo que va a venir el centro. Ahora la va a tener Estrellita Mudri. Que va a salir hacia arriba con la pelota. Pero la va a recuperar Coutinho. Coutinho que no podía. La tiene Mazda. Mazda que le tira la pelota larga. Para que corra Bamper. Van der Sarre que intentaba salir. Pero igualmente lo traba a Bamper. Ahora sí, la pelota la va a caer al número 1. La tiene Van der Sarre. El pase que se lo cortó Bamper. Pero igualmente le va a caer a Memé. Memé. Veremos qué hace Memé. La va a tirar hacia abajo. Bien. Memé para el islandés. Para Birkir. Lo cortaban a Coutinho. La va a tener Mazda. Mazda. Mazda con la pelota. La va a tener Bamper. Bamper que no podía. Ahora sí la tiene Bamper nuevamente ante Grana. Bamper que controla. No se la podía sacar Grana. El intento de pase que lo cortaba Enza Fernández. La tiene ahora Necio. Necio. Estrellita. Bamper el centro de una. Necio. Tapó Van der Sarre. Muy bien. Tapó Van der Sarre. Y ojo que se viene igualmente Bamper otra vez. Ahí la tiene Bamper. El centro que lo tiraban hacia afuera. Casi que le caía nuevamente a Bamper. Pero ahora busca salir del fondo. País de Bajos. No puede. Igualmente la tiene Mazda. Mazda que rebota contra la pared. Mazda contra el mundo. La va a sacar Enzo Fernández. La tiene Estrellita. Estrellita con Bamper. Siempre recibe solo Bamper por ahí. Ojo con Bamper que está desequilibrando bastante. Grana que no podía. Mazda que iba a la ayuda. Pero le va a caer al islandés. La va a tener Coutinho con el islandés. La va a devuelve. Pero lo cortó bien Estrellita. La tiene Necio. Necio con la pelota. Bamper. La tiene Bamper. ¡Mudry! El remate hacia afuera. De Mudry. Era buen intento. Igualmente una jugada rápida de Brasil. Se nota que tiene potencial de ataque. La tiene Enzo Fernández. Grana. Grana con el balón. Grana con Enzo Fernández. La pelota que le va a caer a Coutinho. Y el islandés como siempre ganando a la espalda a todo el mundo. La tiene Tori. ¡Meme! La pelota que rebota. Le va a caer al fondo de Brasil. La barra de Grana. Enzo Fernández. Con Coutinho. 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 La sacó bien Estrellita. Y esto es una pausa a un minuto casi de ya terminar el partido. Y bueno. Por el momento esto parecería un poquito resuelto ya, ¿no? Para Brasil. Con Birkir nunca digas que ya está todo cerrado. Solo digo eso. ¡A la mierda! Bueno, ahora vamos a ver con la gente. La frase célebre está acá prácticamente. ¡A la mierda! ¿Qué cosa? Es tu frase célebre ya prácticamente. Dice, digamos que el redato es un toque fan del nuevo rival, dice el comentarista. Eh, pará, yo no había dicho nada. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Entra Maui, el hermano de BP, dicen acá. ¿Entró Maui? ¡Ojo el tiro de Memé! ¡Golazo! ¡Gol! De Memé, señores. Pero por favor, el remate que acaba de meter Memé no tiene sentido. 4 a 3. Y qué golazo del Tier 1 de Países Bajos. Por favor. Por favor, señores. ¡Qué gol! Y esto, ojo, que queda un minuto. Y Países Bajos va a ir a buscar la full. Entró Suki a la cancha, Cacé. Y ahí la tiene Suki. Se le fue hacia afuera. ¿Entró Suki por quién? ¿Me podés decir rapidito, Cacé? Ya te digo, ya te digo. Seguiré rotando. Ok, quedan 30 segundos para que termine. La va a tener Bumper. Se tiene que animar a salir a buscar la última pelota de la noche. Países Bajos, si es que quiere el empate. Suki, que no podía. La perdió Nessio. Y ojo que se ve en el ataque. La va a tener Memé, el islandés, que está por la espalda. La va a tener el islandés. Vamos a ver, va a buscar el centro para Enzo Fernández. ¡Enzo! Se le fue afuera. Se le fue afuera el remate a Enzo. Ah, salió Coutinho. Es verdad, bueno. La va a buscar en la última jugada del empate. El equipo de Países Bajos. La va a tener Quintero. A Bel, que quiere salir del fondo. Eh, no, ¿por qué se cortó? No, 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 no. Tiene que seguir. Tiene que seguir, tiene que seguir. Ponga PES, juez. Ponga PES, juez, que esto sigue. Esto sigue, está adentro. Todavía la pelota. A Bel, que no puede. La tiene. Ojo, Van Der Sar, que la va a recuperar. Lo tiene arriba abierto. A grana, grana, grana al medio. No podía. Van Der Sar sacó estrellita. Y esto es final. Final del encuentro, señores. Ganó Brasil. Por los pelos. Se salvó del empate de Países Bajos. Y es victoria 4 a 3. Y un saludo para mi casa. Terrible partidazo. ¡Ganero, punto! No, mentira. ¿Qué? Casi lo gana Virgil Sol. Bueno, no empata. Casi lo empata en la última. Países Bajos. Y se quiere morir. Se quiere morir todo lo que le apostaron los puntos. Se quiere morir todo lo que estaban alentando por Países Bajos. Se quiere morir todo. ¿Qué pasó ahí en el final? Se acabó el partido. Dijo, acá no se juega más. Hasta que gane Brasil. Se quiso llevar la pelota rápido el jueves, me parece. No sé por qué se habrá cortado ahí, pero bueno. Cosas que pasan. Y bueno, qué partido, ¿eh? Qué partidas. 4 a 3 para cerrar. La primera fecha de la World Nation League de Haxbal. Perdón. Haxbal. Haxbal. Hola, mierdis. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Paxi? Yo quería decir que tremendo. Hay que entregar los puntos. Y 113 personas había en stream. Así que nada. Tremenda esta jornada. Y terminó la primera fecha de la World Nation League. Y ahora dentro de poco vamos a tener la tabla de puntuación para ver cómo quedó. Todo después de esto. Y nada. Una locura, la verdad. Qué buen partido. Lleno de goles. 4 a 3. Terrible encuentro. Y nada. Así terminamos esta jornada, al parecer. Bueno. 103K de puntos, Paxi. Si tan solo sirvieran para algo. Sí, mal, ¿no? Tenemos que poner algo tipo... Tipo... No sé. No sé. Algo tipo que el relator se ponga en tanga y arranque a bailar, ¿no? ¿Qué? Claro. Sí, yo creo que sí. Pero bueno. Yo creo que es momento de retirarse. Así que nada. Nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron mirando esta transmisión. Ya saben, siganos en todas nuestras redes sociales. En TikTok y en Instagram para no perderse ninguno de nuestros divertidos posteos. Siganos en Twitch. Sigo acá, Necio. Sigo acá. Sigo acá, Necio. Pará, pará, que Necio está preguntando por mí. Hola, Necio. Gracias, Necio. El pase que metiste, Necio. Eso es un crack, amigo. Terrible, ¿eh? Bueno. Síganos en YouTube y en Twitch. Ya no perderse ninguno de nuestros partidos, tanto en vivo como resubidos. Y también, síganos en Discord para entregarse todas las noticias interesantes del servidor. Y síganos en Tumblr y en Pinterest. Que son cosas que me gustan un montón. Así que, bueno, gente. Esto fue todo por hoy. Y nos vemos en los siguientes stream de la fecha 2 de la World Nations League. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!